La amistad que nunca yo quisiera Tú, mis sombras vas tú, mi cuerpo del que Hay un par de rosas blancas No existirás entre tú y yo No hubo promesas ni juramento Nada, nada, nada Tú, la misma de ayer Hay condicional para que no esperan nada Tú, la misma de ayer Hay un par de rosas blancas No se puede Tú, la misma de ayer Hay condicional para que no esperan nada Tú, la misma de ayer La que no se llama La que no se llama Tú, la misma de ayer Hay condicional para que no esperan nada Tú, la misma de ayer La que no se llama La que no se llama La que no se llama Tú, la misma de ayer Dices, la misma de ayer Tú, la misma de ayer Noticul Conecido Tiene ayer Gracias.